Y si se acuerdan de esto, abajo las calorías, arriba el sabor. Que de chica yo siempre fuga la publicidad. Llega el verano, porque yo no soy perfecta, la piel siempre tiene imperfecciones, pero a mí no se me notan porque yo uso el nuevo Ángel Lissi, que tiene nuevos agentes hidratantes que le dan nueva vida al pelo. Solo lo peino. Ángel Lissi. Te amo. Si tenés una cara bárbara y tu pelo es un desastre, probé muchos, hasta que descubrí el nuevo Wajon Lissi, que tiene nuevos agentes hidratantes que le dan nueva vida al pelo. Solo lo peino, ya no lo desarredo más. Nuevo Wajon Lissi desagradante. Me encanta, bravo. Bien, Luciana. Y los piojitos. Entonces, no, pero así te suben a la cabeza. No, 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 no necesito. Tienes varias opciones lo que tenemos esto, porque también lo podemos usar. A ver. Cuidado. Como protector solar. No, 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 no. Con lo más que está el sol, no. Eso no, porque se te incendia la piel. Ahí está. Ah, 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 para hidratar un poquito. Para que tengas un color totalmente parejo. Sí. También puede ser, si salís a la noche, tomás una... No, es un protector hepático, decís vos. Y se hace como un protector, que hace como protector hepático. No, no, no puedo creer. Y si no, también... O sea, las múltiples funciones, ¿no? Lo podés poner tipo boya en la pileta para que proteja. Bien. Múltiples funciones. Si todo lo podés llamar, mandar con un Instagram, va a ponerle like a Corta por los Sanos Fan. Y ya podés recibir el tuyo en tu casa. ¡Ah, qué! ¡Qué bárbaro! Entonces, consultamos en condiciones en www.cortaporlosanofan.com.ar ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Vamos a ver. ¡Qué completa! ¡Qué lisi, Dios! Muy buena. ¿Quién está ahí? ¡Mire qué divina! Vamos a hacer una publicidad. ¡Está dolorida! No, 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 no. ¿Se puede mover? ¿Se acuerdan que había un negro y un... ¿Cuál, cuál? ¿Viste que había un negro y un coso que... que ella le estaba haciendo masajes y el negro le hacía masajes? Ah, sí, la publicidad de un cigarrillo. De una marca de cigarrillos, pero no se usa más. Sí, 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 me acuerdo. Pero entonces, vos tenés que venir caminando por la pasada. ¡Ay, lo voy a tirar! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Traición! ¡Traición! ¡Chocó! ¡Moder! Le pegó, lo mojó. No tendría el celular encima. No tendría el celular. El celular. Algo tenía en el bolsillo, porque cuando le hicimos el chequeo de Juli, algo se le veía. ¡No! ¡El celular! ¡El celular no! Si quieren... Si quieren... El celular no me viene. Si quieren no hay un ciego. No tengo problema. Perfecto. Ahora viene la venganza de Eber. ¡Sí! ¡La venganza! ¡La venganza de Eber! ¡Eber, vamos! ¡La venganza de Eber! ¡Qué lindo que quedó! ¡Le queda mal! ¡Mirá! ¡Huye, huye como una rata la Floppy! ¡La Floppy huye! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué malas que son! ¡Sí! ¡La Floppy! ¡Mirá! ¡Se ríe! ¡La Floppy huye! ¡Está re enojada! ¡Es que se va de nudo, pobre! ¡Ah! ¡Ah! ¡La venganza de Eber! ¡La amenaza! ¡Amenaza! ¡Amenaza ahí! ¡Eh! ¡A vos! ¡Denuncia! ¡Eh! ¡Vos! ¡Léguelo a la vida a Eber! ¡Gracias! ¡Gracias, Vero! ¡Ponerle el micrófono para el descargo! ¡Gracias, Vero, por hacerme este móvil! ¡Sí! ¡Que haga el descargo! ¡Gracias, Vero! ¡Hola! ¡Gracias por hacerme este móvil! Yo estoy, la verdad, que pasando un mal momento porque, bueno, nos conocimos con Eber. Ustedes saben que nos casamos y tuvieron las imágenes en exclusiva cuando nos casamos allá en Hardson. Ah, ok, ok. Y la verdad que no la estamos pasando bien. Bien. O sea que esto del trabajo... Ustedes vieron, hay videos... Sí, esto del trabajo, muchas horas juntos. Tal vez, tal vez ego, tal vez envidia, protagonismo. Y un poco de envidia, un poco de ego. Él me reclama todo el tiempo esta cosa que, bueno, que primero que yo no quedo con el tema de la maternidad. Estamos con un conflicto ahí bastante importante. Estamos buscando un bebé. Y después, sí, hacemos los deberes. Sí. Y después, bueno, estas pequeñas cosas que tienen que ver con la pareja, con divertirnos. Sí. Y él se lo toma mal. Se lo toma mal. No tiene humor. ¿Entendés? ¡Ay, la cara de Eber! No tiene humor. A ver, ¿qué tiene para decir Eber? La palabra de Eber, por favor. Está bufando Eber. Ayer teníamos una fiesta, ayer teníamos una fiesta, y yo me compré un trajecito hermoso, pantalón, camisas, saco y corbata, y tipo, tipo, el chabón me lo cortó. ¡No! Dijimos que no era lo aconsejable. Me lo cortó hacia medio. ¿Te dejó alguna vez atada en una silla? Y bueno, no, 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 por favor. Es una travesura, la última, es una travesura que tenemos entre nosotros. Bueno, que hable Eber, por favor. Yo estoy muy enojado, estoy muy enojado, la verdad que estoy dolido por todo lo que me viene haciendo en los últimos meses, y muy mojado también, y enojado por los últimos meses. ¿Qué pasó? Se olvidó de mí, y aparte me deja solo todo el fin de semana, se va de viaje y sale así, como si fuese a buscar a otro hombre. Yo no sé si está con otro hombre. ¡Uh! ¡Uh! O esto sigue, ya está. Pasó de castaño a fuera. Chicos, pero él no ve los pequeños gestos que uno tiene, porque solo ve lo malo, porque miren esto. Miren, chicos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién hace esto? ¿Qué es eso? ¿Un toallón? Ah, ¿y? Ah, ¿vole hecho un toallón? Sí, bueno. Eso es un acto de amor. Sí, la verdad es. Sí, pero si nos mojaste vos. Recordamos que se casaron en el móvil cuando se inauguró la casa de Lizzy, y ahí estamos viendo imágenes de Chihuahua, Chiche lo casó, estaba la floppy, estaba Chiche, estaba el de Haciel Alfano también, una boda muy emotiva, sentida, hicieron sus votos. Yo pensé que se habían separado, hace rato no los veía juntos. No, 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 y sigue juntos, evidentemente. Hace un año. ¿Eh? Hace un año que yo tomé la decisión de separarnos. Ah, Nicolina, sí. Se olvida de todos los días importantes de la pareja, de mi cumpleaños, de todas situaciones lindas, se olvida. Hoy cumpliríamos tres meses. ¿Estás quedado? ¿Estás quedado? ¿De qué? Él es más romántico. Él es más romántico. Él es más amoroso. Él es más romántico. No, sí, pero es típico de psicopateador. ¿Eh? ¿El qué? ¿Pero por qué te pone ella la toalla? El que está mojando es el... No entiendo, Lizy, dale la toalla, pobre. Es típico de psicopateador. ¿Por qué? O sea, yo estoy todo el día a la casa. Estoy todo el día trabajando. Mirá, por Dios, que el camarógrafo muestre. ¿Eh? ¿Es necesario que yo desde la mañana esté limpiando para que él llene de agua todo mojado el piso? ¿Esto qué es, acaso? ¿Esto qué es, acaso? ¿Esto qué es, acaso? ¿Esto qué es, acaso? Nicolina, yo no me quiero meter en la intimidad de tu cama, Nicolina. Ah, bueno, Vero, Vero. Sí, sí, sí. Ahora resulta que te pones del lado de los hombres. No, no, lo que pasa es que yo digo, trato de ser objetiva y ver ese... ¿Y la... y 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 la soloridad. ¿Y la soloridad? ¿Cuál es la soloridad? Sonoridad. Está llorando, eh. Pero... Sí. Pero, yo le di muchas cosas a Lisi. ¿Por ejemplo? Le di muchas cosas a ella. Ah, 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 ah. Amor, mi cuerpo. Ella... Hice yo lo que quiso conmigo. ¡Ay, no, no! Poquito, poquito, poquito. Poquito cuerpo. Hipo. Fue poco, ¿eh? Hipo, ¿eh? Fue poco. Hipo, hipo. Bueno. Pobretísimo. Yo creo que lo mejor... Casi nada. Hablando de otra cosa. O sea, hay que venir al diván. O sanar esta relación, vienen al diván, yo les doy el espacio. O finalmente terminarla, porque tampoco es cuestión de que estén sufriendo y pasándola mal. No hay que pasarla mal. Yo estoy sufriendo mucho. Sí, se te ve. Ya está, yo pensé en volverme a mi casa, a Santiago, con mis amigos, con mi familia. Uy, está quebrado. Y dejar toda esta relación. Y dejar toda esta relación. Y dejar toda esta relación. Y irme. Puede ser, River. Es verdad. Puede ser que el trauma, que el trauma de caminar para atrás esté vinculado a lo que te pasa con Lizzy. No, bueno. El efecto polichinela. El efecto polichinela. Bueno. No olvidemos que estamos en la casa de un famoso, una famosa. Yo entiendo lo que está pasando. Pero pongamos en pausa un momento los problemas personales para tratar de llevar a cabo este trabajo. Bueno. Gracias.